hola cómo están todos hoy vamos a hablar del trabajo pero lo vamos a hacer desde dos ópticas totalmente diferentes vamos a comparar lo que es el trabajo por tiempo y el trabajo por objetivos ambas modalidades tienen ventajas y desventajas que vamos a estar viendo vamos a empezar por el trabajo por tiempo es el trabajo típico que podemos hacer en una empresa el trabajo de oficina el que nos dicen bueno tenés que hacerlo de lunes a viernes de 9 18 perfecto cuál es la ventaja de esto y la ventaja para nosotros sobre todo es que nos da previsibilidad nosotros ya sabemos que vamos a cobrar un sueldo por trabajar en ese horario esa determinada cantidad de días entonces es como que nosotros estamos tranquilos en ese lado tenemos una seguridad de que más allá de nuestro rendimiento de que a veces puede ser bueno otras veces no bueno si cumplimos nuestro horario laboral vamos a bueno recibir nuestra recompensa no nuestro salario esa sería básicamente la ventaja principal igual es la desventaja en este tipo de trabajo en general nuestra productividad no es la mejor porque acá se da mucho lo que se conoce como ley de parkinson o me dirás que es la ley de parkinson si la ley de parkinson es una ley que nos dice que básicamente nos vamos a tomar todo el tiempo disponible que tenemos para realizar una tarea les voy a poner un ejemplo seguramente que cuando eran chicos en la escuela habrán hecho muchos trabajos prácticos bueno seguramente si están yendo con más razón lo van a van a saber de que estoy hablando trabajos prácticos pero que no son para hacer en el momento sino que les dicen bueno formen grupos tienen este trabajo práctico para hacer para entregar no sé dentro de dos meses cuando se ponían a hacer ese trabajo práctico ahí en el momento o sea ahí a la salida de la escuela se reunían y lo empezaban a hacer o lo empezaban a hacer dos días antes o tres con suerte de que sea la fecha de entrega bueno a esto me refiero cuando hablo de ley de parkinson y esto es lo que atenta contra la productividad cuando trabajamos por tiempo porque en general siempre tratamos de hacer lo menos posible y si nos dan no sé ocho horas para hacer una tarea que nos lleva una nos vamos a tomar las ocho horas es esto es así o sea no vamos a hacerlo en una hora y buscar en las otras siete tratar de hacer otra cosa productiva no vamos a tratar de bueno si esto es de una hora y tenemos ocho para hacer ocho disponibles perfecto nos tomamos las ocho horas lo hacemos tranqui a media mañana la solución a esto es trabajar por objetivo básicamente es no me importa cuánto tiempo tengamos si ocho una hora una semana un año pero si cumpliese el objetivo va a estar todo bien esto en general se da más en un trabajo que es por ventas y que esa comisión por ejemplo sé que vender una determinada cantidad de pólizas de seguros o de no sé planes de una compañía celular o teléfonos o lo que sea entonces en ese caso mientras más clientes tenga y más ventas haga menos ingresos voy a tener porque más comisiones voy a ganar y no importa si hago 200 clientes en una hora en un minuto o en un año o sea los ingresos que voy a tener por comisiones van a ser los mismos entonces yo voy a estar motivado a hacer bien mi trabajo y hacerlo lo mejor posible porque si me dejo estar y trabajo media máquina digamos que mis ingresos no van a ser tan altos claro esto tiene una desventaja porque acá no tengo una estabilidad yo no sé cuántos ingresos voy a tener porque por más que me esfuerce quizás tampoco consiga tantos clientes entonces acá el riesgo es mayor si bien voy a estar motivado y voy a estar tratando de producir lo máximo posible claro esto es mucho más arriesgado que trabajar por tiempo donde yo ya sé y es más predecible que los ingresos que voy a recibir de todas formas alguien que trabaje por tiempo el otro lado no puede estar diciendo no mira yo trabajo por tiempo y soy productivo estoy ocupado estoy haciendo cosas todo el tiempo o sea no estoy ocioso bueno acá hay que también marcar una diferencia que es muy importante una cosa es ser productivo y otra es estar ocupado las dos cosas no son lo mismo esto es muy sencillo de ver ya que las tareas se pueden agrupar en cuatro categorías dependiendo de si son urgentes o importantes entonces una tarea puede ser urgente e importante puede ser urgente pero no importante puede ser importante pero no urgente o puede no ser ni urgente ni importante bueno vamos a ver un ejemplo de cada una si se entiende mejor suponiendo que estamos con el auto en la ruta yendo de vacaciones y de repente pinchamos una goma bueno tenemos un problema digamos tenemos que solucionar esto porque si no no podemos seguir el camino o sea es urgente porque si no cambiamos esa rueda que está pinchada nos vamos a quedar ahí en la ruta toda la vida y es importante porque el auto con tres ruedas no funciona así que es una tarea que tenemos que realizar urgente porque si no no podemos seguir el camino y es importante porque si no el auto no funciona bueno sigamos con el auto nosotros ya cambiamos la rueda seguimos camino llegamos allá la pasamos bomba volvimos estamos en casa ok pasó un tiempo y el auto ya no le hicimos nunca más mantenimiento no le revisamos el aceite no revisamos presión de los neumáticos nunca le dimos nada es más hasta escuchamos a veces un ruido cuando vamos en la calle que no sabemos bien que es pero bueno el auto funciona el auto anda bien o creemos que anda bien bueno la verdad que tenemos que hacerle mantenimiento porque si no en cualquier momento le puede pasar algo el auto hacerle mantenimiento al auto es una tarea importante y claro porque si no si no vemos que es lo que tiene o qué pasa o no le cambiamos el aceite cada tanto bueno evidentemente en algún momento el auto va a tener algún problema pero no es una tarea urgente porque como vimos el auto está funcionando o sea nada nos impide que si no hacemos ese mantenimiento no podemos seguir usándolo aunque como les decía antes nosotros somos conscientes de que es una tarea importante porque si no lo hacemos vamos a tener problemas a futuro pero nosotros estamos ocupados en otra cosa porque porque nosotros nos gusta el auto pero nos gusta verlo bien verlo lindo con no sé llantas de aleación nos gusta verlo peloteado entonces entramos en un sitio web y vemos que tenemos ofertas pero ofertas que son efímeras ofertas del día entonces vemos una oferta excelente de cuatro llantas espectaculares al 50 por ciento del valor pero que tenemos que ir hoy sí o sí esto es claro es urgente si no vamos hoy no tenemos las llantas ahora es importante esto nos va a cambiar la vida o va a cambiar el funcionamiento del auto por tener llantas nuevas o llantas de adhesión o lo que sea la verdad que no el auto con cualquier llanta funciona así que digamos es urgente porque si no aprovechamos hoy no tenemos la oferta pero no es tan importante de todas formas nosotros seguimos por ese camino de ver bien al auto y también ahora nos acordamos que cuando ponemos en música la música si bien se escucha pero no se escucha de la mejor manera ponemos rock ponemos a los esto ponemos Led Zeppelin porque nos gusta el rock clásico el rock bueno pero no notamos los golpes de los graves se escucha medio latoso queremos cambiar el estéreo obviamente ponerle parlantes nuevos digamos no es una tarea importante porque sin música la autofunción igual tampoco es urgente porque tenemos de hecho música tenemos estéreo tenemos parlantes si bien no son los mejores pero se puede escuchar así que no es una tarea ni urgente ni importante pero no nos importa nosotros lo hacemos igual y entramos a sitios y vemos estéreo vemos parlantes y nos encanta o sea estamos todo el día ocupados en ver cuáles son los mejores parlantes para ponerle al auto el mejor estéreo y también algunos chiches como no sé llantas lindas o algún ploteo que le podamos hacer o a ver cómo podemos cambiar la pintura al auto dejarlo más bajito bueno estamos en esas cosas no estamos muy ocupados en eso bueno espero que con este ejemplo se entienda que muchas veces podemos estar ocupados es más como se espera fúl en algo pero podemos ser cero productivos así que para mejorar la productividad lo que tenemos que hacer es enfocarnos siempre en las tareas importantes y sobre todo en las que no son urgentes y porque hago hincapié en las que no son urgentes porque son estas tareas las que precisamente nos van a evitar dolores de cabeza en el futuro volviendo al ejemplo del auto si nosotros llegamos el mantenimiento vemos a ver si no sé la rueda tiene bueno tiene la presión justa o el neumático tiene el dibujo correspondiente o sea esto si nosotros no lo vemos y por ejemplo no cambiamos un neumático a tiempo podemos tener un problema un choque un despiste lo que sea en el futuro entonces digamos hay que prestarle muchísima atención a las tareas importantes obvio atendiendo las urgentes también porque si no bueno se nos va a prender fuego veamos en lo que estemos haciendo pero digamos tener un equilibrio entre hacer lo que es importante y urgente pero sin descuidar las tareas importantes que no son urgentes porque ya les digo estas tareas si las podemos ir haciendo cada vez vamos a tener menos nivel de tareas importantes y urgentes si nosotros solamente nos enfocamos en las tareas importantes y urgentes y descuidamos totalmente las que no son urgentes que va a pasar en algún momento estas que no son urgentes se van a empezar a transformar en urgentes porque los problemas que hoy no estamos viendo pero que van a ser problemas en el futuro bueno van a pasar acá es como el cuento de nunca acabar es un círculo vicioso o sea vamos a estar siempre atendiendo problemas urgentes y los que no son urgentes van a estar pasando siempre a esta parte y digamos esa no es la idea así que un correcto equilibrio sería darle prioridad a las tareas importantes que no son urgentes obviamente sin descuidar las que son urgentes y a medida que pasa el tiempo van a ver como el tiempo les va a rendir más porque al no tapar todo el tipo incendios y no centrarse solamente en esto van a atacar las causas de los problemas no solamente las consecuencias entonces al atacar las causas al ir al grano esos problemas que hoy son urgentes en el futuro van a ser muchos menos así que bueno le espero que les sirvan estos consejos para que lo puedan aplicar en el trabajo o en su vida personal es es importante sobre todo para los proyectos que uno tiene propio no porque alguno a veces se dispersa o piensa que bueno porque tiene mucho tiempo porque está siempre ocupado está haciendo cosas y la verdad que cuando se da quiere dar cuenta y de las cosas que ya realizó o la lista que generalmente uno hace con los objetivos y las metas que se va planteando y ve que todavía no hizo ninguna dice como puede ser o sea yo estuve todo el tiempo ocupado pero quizás en cosas que nada tenían que ver con el objetivo y bueno digamos no es la idea así que si este vídeo les resultó interesante un me gusta un compartir sería fantástico para poder difundir y que bueno más personas puedan ser productivas y que sean más provechosos su tiempo también les recomiendo que me visiten en www.mejoresinversiones.com.ar ahí van a encontrar más tutoriales cursos de inversiones educación financiera bueno van a encontrar de todo por supuesto si tienen alguna duda consulta sugerencia crítica lo que ustedes quieran lo pueden hacer en los comentarios del vídeo o por redes sociales twitter facebook la red social que ustedes usan no hay ningún problema y estoy siempre y también pueden ir a la descripción del vídeo ahí tienen toda la información bueno las redes sociales tienen los cursos todo ordenado por links para que no tengan que buscar uno por uno los vídeos y también está el link del grupo de telegram en donde van a poder intercambiar información libros bueno muchísimas cosas y de manera dinámica bueno ahora los dejo les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima